Hacia ti, morada santa, Hacia ti, tierra del Salvador, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Venimos a tu mesa, beberemos tu sangre, comeremos tu cuerpo, tu sangre nos limpiará. Reinaremos contigo, en tu morada santa, comeremos tu cuerpo, tu sangre nos limpiará. Hacia ti, morada santa, Hacia ti, tierra de salvación, peregrinos, caminantes, vamos hacia ti. Hacia ti, morada santa, Hacia ti, morada santa,